Caramba, pan de cuatro en cuatro, dicen que las brujas, caramba, pan de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, baby! ¡Voyamos! ¡R-R-R-R-R-R-Racanra! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Viva el campo! Música Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte